...y nos dejan en el castillo para hacer una convivencia. ¿Dónde? ¿Dónde? Es un poco de carne, aparte de hecho, que... ...es un poco más de salida. Bueno, antes de las cosas se lo pasa a la caricia, como... ...se lo va a pegar, ¿no? Ya te da la cintura y la vuelve a mirar con el cuello, a ver si debas hacer. Está bien, está bien. Está bien. Está bien, está bien. Está bien. Está bien, está bien. No, 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 no. Ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. No le decimos venir. ¿Qué pasa? Que aquello fue... ...del año 1624, siglo XVII. Por lo cual, no tenemos que venir vestiendo el siglo XVII. Esto cuando venís... ...de... Vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre él. Retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamados. Ya lo sé, ya lo sé. Creo que la estaba vendiendo, ¿eh? Si le saca bien... Creo que iba por 1.500 segundos ya, subiendo. De momento, estoy corriendo.